Danilo, le trajamos otra El comentario del barrio, coming soon Seguido en Pukera, coming soon ¿Qué dirías eso? ¿Le llegaste? ¿Motel Traffic? ¿Cómo la vayas? Hey, hey, hey What you gonna say, huh? Oh, yeah, my wife and I will certainly be there Talk like I never had a show Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!